Este miércoles 6 de enero se llevará a cabo el Festival de Día de Reyes Magos Virtual que realizará el Sistema DIF Nuevo Laredo y que encabezarán Tatiana y los Payasónicos. Más de 8 mil niñas, niños y adolescentes fueron registrados para participar en la rifa de regalos. El evento inicia a las 4.30 de la tarde y se transmitirá a través del canal 29 de Erecable y las páginas de Facebook del Gobierno de Nuevo Laredo y Sistema DIF Nuevo Laredo. Terminaron los registros el día 31 de diciembre a las 12 del mediodía y hasta ahorita hay más de 8 mil registros entre niñas, niños y adolescentes para poder participar en este bonito evento de Día de Reyes Magos mañana 6 a partir de las 4.30 de la tarde de 4.30 a 6.30.